¿En qué lugar ha sido o debería ser el rapidín perfecto? ¿En dónde estés? En la casa de nuestro estado. ¿Qué debe tener un chico para que prueben más como dicen? A mí me agarran después de tres tragos. ¿Cómo es un beso perfecto? Ajá. Besame. Amigos del rapidín, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada. Y pues bueno, como cada vez que comenzamos a grabar este proyecto, nosotros nos vamos a las recomendaciones. Y el día de hoy tenemos a los hermanos Beliel. Chicos, ¿sí pueden inserir su apellido? Sí, obvio. ¡Perfecto! ¿Saben qué es un rapidín? Por supuesto. Sí, obvio, obvio. A ver, número uno. ¿Cuánto debe durar un rapidín? Diez minutos. No. Diez minutos. Para mí es un rapidín, debe durar menos porque es muy rápido. Tienes que estar preparado lo que vas a hacer y tal. ¿Y cuánto es lo mínimo que debería durar? Así para que ustedes digan, el rapidín está bien hecho. ¿Ocho? ¿Cinco? Sí, ocho. Por mucho. Ocho o cinco. Ok. Si tuviera la oportunidad de escoger una canción para el rapidín perfecto, ¿cuál sería? Sexfreaks. Eh, esclava. Yo escogería Sexfreaks. Soy bellaco, solo pienso en ti. Con ganas de llamarte y decirte. Ok. Creo que la música también dependería del rol, ¿no? Oh, pues no sé. Sí, creo, porque si estamos de activo yo creo que esa es la que escogí, pero si estaría de pasivo yo creo que sería una de doyacar. Es que doyacar es muy sensual. Y por último, ¿en qué lugar ha sido o debería ser el rapidín perfecto? En donde estés. En la casa de nuestro estado. No. No baila. A ver, chicos, vamos a comenzar y les voy a preguntar lo que seguramente ya les han preguntado mucho en su país. Digo, van a tener mucho éxito aquí en México, yo lo sé, y por eso los tenemos aquí en el rapidín. Pero a ver, ¿cómo está eso de que son hermanos, pero también son novios y, por supuesto, amantes, chicos? ¿Cómo se dio esta situación? Esto nace hace muchos años cuando ya sentíamos una leve atracción, pero nunca lo habíamos hablado hasta un día que viendo pornografía, pues se dio lo que se dio. Y ahí estuvimos. Oigan, pero lo que preguntan mucho, ¿son hermanos? O sea, no hay como que son medios, digo, ustedes me entienden. Sí, por parte de madre. Oigan, ¿y qué es lo...? Me tienen impresionado. ¿Por qué? ¿Hace cuánto, hace cuánto comenzaron su relación, chicos? Ah, como desde los 13 o más. Pues, pues a esa edad nos estábamos dando cuenta de lo que sentíamos, o sea, cómo era la relación como tal. Es que, o sea, no se dio la relación tan de una, sino que todo empezó muy lentamente. O sea, nos llenábamos de situaciones o cosas que nos hacían sentir cierta atracción, cierto morbo y cierta... cierto ligue con la otra persona. Exacto. A ver, Bruno. Ajá. Por ejemplo, a veces jugando videojuegos, a veces haciendo cosas juntos, o sea, de repente la situación se tornaba incómoda o se tornaba de una manera diferente. Sí. Hasta que un momento, un día, viendo porno, no sé, fue como una paja entre colegas o algo así, cierto. Y, pues, se dieron las cosas y, pues, aquí estamos hoy, siendo novios. Pero, a ver, Bruno, ¿qué es lo que más te causó morbo de Damián? ¿Qué es mi hermano? ¡Qué fuerte! ¿Y a ti, Damián? Que lo veía muy grande. Oh, my God. ¿Grande en qué sentido? Es más alto que yo, más ancho y que morbo. Me veía... Pues, como... Me veía como mi hermano mayor y me llamaba mucho morbo saber que era mi hermano mayor y quería que mi hermano mayor y yo folláramos. Oigan, chicos, quiero platicar con ustedes de muchos temas, pero antes de continuar con la entrevista, ¿qué les parece si jugamos un poquito, va? Básicamente, lo que ustedes tienen que hacer es escoger de algunos onlyfaneros mexicanos. Yo les voy a poner, quizá algunos los conozcan, otros a lo mejor no los conocen. Pero lo que me tienen que decir es si ustedes colaborarían o no con ellos y por qué, ¿vale? Ok. Hecho. A ver, vamos con el primero. Pongan mucha atención, ahí les va a parecer, ¿eh? Ok. Este es un amigo personal, Pepe Lobo Medina. ¿Qué les parece? Ok, ok. Podría ser nuestro primo. Sí. ¿Colaborarían o no con él? Pues... sí, ¿no? Sean honestos, ¿eh? Yo lo pensaría. Yo lo pensaría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Porque... Es que... Pues, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Hacemos colaboraciones. Ok. O sea, todo el contenido que hacemos, lo hacemos, pues, de nosotros dos. Exacto. Claro. Oigan, chicos, a ver, una pregunta bastante, bastante privada, pero a la vez no tanto porque ya es muy común hablar de esto. Ustedes, como pareja, son una pareja abierta, son una pareja, son exclusivos, ¿qué onda? Pues... Pues yo lo sentiría como exclusivo, pero no tendría problema en hablar de esto o en ver algo que esté pasando. Un ejemplo, por lo menos, puede ser que estén follando aquí y yo pueda ver, normal, ¿me entiendes? Sí. Ok. Pues yo nos consideraría exclusivos, pero sí hemos tenido algunas situaciones en las que hemos probado más allá. Sí, sí. Sí, sí. Ok. ¿Qué debe tener un chico para que prueben más, como dicen? O sea, ¿qué les gusta, en qué punto ustedes llegan a una cuerda y dicen, sí, con él podríamos hacer algo? Pues no hablamos de una colaboración, sino más que no hablamos de lo íntimo. Depende de la situación. Por ejemplo... Sí. Tenemos que estar... Yo creo que... A mí me agarran después de tres tragos. Yo accedería a una manera como bailando y veo si en ese momento llevamos bien, podría que sí. La situación se tiene que ir como desarrollando, o sea, la química se tiene que desarrollar sola. Sí. Ok. A ver, les voy a poner otra fotografía igual y con él sí se animan a colaborar. ¿Quién es el siguiente? Él se llama Adrián Andrés, también mexicanísimo. ¿Colaborarían con él o no? En un supuesto que quisieran hacer colaboraciones. Sí, sí. Sí. Con él sí, con él sí colaborarían. ¿Por qué con él sí? No sé, se ve genial, se ve relajado, se ve pues lo que vemos en la foto. Se ve súper... Parchado. Parchado, sí. ¿Qué significa ser parchado? Parchado es como... como cool. Ok. Ok. Algo así, algo así. A ver, vamos con el siguiente. Él es Charlie Díaz. Él, por ejemplo, es un emblema en México. O sea, fue el primer actor porno gay mexicano en hacerse de verdad famoso y ahorita pues tiene muchos seguidores en OnlyFans. ¿Arián o no harían una colaboración con él? Eso sí, él es súper activo. Sí, sería como el Dari. Sí, sí, sí. Sí a todo, sí a todo. Sí a todo. Oigan, a ver, vamos con el último sextuitero y ya, ahorita les voy a hacer otra pregunta también más candente. Este, chéquenlo. Vamos a verlo. Oh, a ver, ahí va otra vez, ahí va otra vez. Vamos a verlo una vez más. Es muy famoso aquí en México. Se llama Georgie Boy. ¿Qué les parece? ¿Colaborarían o no? Yo no me daría miedo sus uñas, son muy largas. Fíjense que el año pasado, en la temporada anterior, platiqué con Allen King y Andrea Suárez y ellos me dijeron cómo debía ser el beso perfecto. Con lengua. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo debe ser un buen beso? Con pasión. Entre hermanos. A ver, vamos a hacer un... ¿Quién de los dos besa mejor? No sé. Es casi como besarte contigo mismo. O sea, solamente nos falta ser gemelos. Serían los mismos genes pasando de boca a boca. Si quieren, nos pueden mostrar cómo es un beso perfecto. ¿Cómo es un beso perfecto? Ajá. Ok. Bésame. Si quieren ver ustedes más, deben ir a sus redes sociales. ¿Cómo los encontramos y dónde vemos todo su contenido, chavos? Ok. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba Bruno Beliel piso BB de mayúscula. A mí me pueden encontrar en Twitter como Damián Beliel 1. En Instagram también me pueden encontrar como Damián Beliel 1. Y a mí como Bruno Beliel 2.0 en Instagram. Ok. Ahorita vamos a poner por acá todas sus redes sociales. Y acuérdense que dejamos en la caja de descripciones los links para que nada más le den click y los vayan a visitar. Oigan, ya me dio curiosidad. ¿Cuál ha sido como la escena favorita de ustedes que más les vaya, que la ven y que ustedes den sí? Esta me gusta más. Todas. La mía, una en la que yo salgo encima de él y por lo menos no me veo aquí pero me veo de la espalda, te lo voy a enviar a él. Ah, ok. Va abajo y él solamente está así y se ve, se ve todo, 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 todo. A mí me gusta mucho una donde estamos follando y yo soy el activo y él está aquí en cuatro. Yo lo estoy follando y estoy grabando con mi celular y enfrente de nosotros hay un espejo. Ah, sí. Y entonces de repente grabo al espejo y me miro yo y él levanta la cara y nos vemos como muy iguales. Ah, sí. ¡Oh! Oigan, ahora sí una pregunta más seria. Este, reciben comentarios de todos ustedes en las redes sociales. O sea, ¿qué ha sido como de lo más fuerte o feo que les han dicho? Mmm, no sé, ¿enfermos? Sí, pues yo no le presto mucha atención cuando dicen cosas porque la verdad si no les gusta lo que ven creo que no lo verían. Simplemente dicen cosas feas para llamar la atención de uno, creo, en mi parecer. De resto, pues, simplemente le daría corazón a todos los comentarios y ya. Cuando leo a los haters solamente me provoca... Ok. Claro, y yo creo que la mejor actitud es esa, ¿no? Como realmente no decir... Oigan, y se habla mucho del morbo, obviamente, como ya decían ustedes al principio, y el tabú que es ser hermanos y ser pareja, ¿no? Ustedes, ¿cómo lo ven desde afuera, más bien desde adentro? O sea, ¿se siente bonito o vaya? Ustedes, ¿qué sienten al decir somos hermanos y somos pareja? Pues, no sé, yo no diría somos hermanos y somos pareja, simplemente ya saben lo que hacemos, ya... Es que, no sé, siento que no nos vemos tanto como parejas, para mí él es como mi mejor amigo. Mi hermano. Mi hermano. Y, pues, una que otra vez, pues, follamos, pero, o sea... No sé, no sé, no sé. Es muy raro. Es nuestra relación, pero, más que todo, siempre nos ven como hermanos, como lo que somos, pues... Sí. Y mejores amigos, sí. Es muy raro. Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias por la entrevista, por el tiempo, por el espacio. Y, una vez más, a ver, en OnlyFans, ¿cómo los encontramos? No, no tenemos OnlyFans. ¿Qué pasó con OnlyFans? Es que nos ocurrió algo de que... El estudio para el que trabajamos, no voy a decir el nombre porque no quiero ni ser popular a nadie, Pero nos ocurrió el OnlyFans. No tenemos una cuenta. Habíamos llegado a un acuerdo con... Como en ese momento estábamos... Eso fue como en enero del año antepasado. Estábamos aquí en Cauca, se celebra algo que le llaman... ¿Cómo se llama? Eh... El Día de Blanco y Negro. El Día de Blanco y Negro. El Día de Blanco y Negro y perdimos nuestros documentos andando en moto. Entonces, el estudio nos hizo el favor, como tenía nuestros documentos guardados, de hacernos el OnlyFans. Entonces, acordamos con ellos de que eso era de nosotros, porque las páginas sí son de ellos por un contrato que firmamos. De un momento a otro, el estudio tiene muchas deudas que pagar. Y entonces, como nosotros estábamos en el momento haciendo dinero por OnlyFans, ellos no nos quisieron entregar la cuenta solamente por la cantidad de dinero que estaba ingresando y para ellos obtener dinero y pagar las deudas, como quien dice a costilla de nosotros. Simplemente fue un abuso de ellos y decidieron no darnos la cuenta. De hecho, tuvimos un problema con la persona, le dijimos que la queríamos ya retirar para reclamarla a nosotros. Y lo que nos dijo fue, es mía la cuenta. Y nosotros, pues en un momento quedamos confundidos porque están nuestros papeles, son nuestros videos. Nosotros mismos hacemos nuestros videos. Entonces, la persona simplemente dijo, no, no se las voy a dar, es mía. Y después de que alegamos y dijimos de que le explicamos todo y con quién habíamos hecho la cuenta, ahí la persona cambió el parecer y dijo, es de la empresa. Entonces, ya sabíamos lo que venía y pues hasta el momento no tenemos OnlyFans. La verdad, nos las robaron. Nos las robaron. O sea, prefirieron que perdiéramos todos antes que perder solo ellos. Sí. Pero de igual manera no importaba porque ya estamos creando una nueva, entonces pronto tendremos nuestra cuenta de OnlyFans. Y estamos en un mejor estudio, lo recomiendo. Y estamos en un mejor estudio en Cali Valle del Cauca y se llama Laura Stars, de la modelo famosa de Chaturpe, modelo trans Laura Sainz. La mejor jefa del mundo, la mejor modelo. Es una excelente persona. Es... No es que no hay palabras para decirlo. Claro. Y lo buena que es una persona así, ella. Ella sería. Les va a ir muy bien. Les va a ir muy bien. Muchísimo mejor de lo que ya les va. Les decía muchísimas gracias, de verdad, por ser tan honestos y por platicarnos así abiertamente de todo. Gracias, chicos. Nos vemos próximamente. Gracias. Gracias. Besos. Chicos, pues ya saben, cada semana tenemos un nuevo rapidín. Arriba se vale suscribirse y compartir. Y, por supuesto, sigan todas las redes sociales de Bruno y de Damián. Hasta la próxima. Hasta luego.